¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí en otro video de LOL Aquí vamos a dar una partita con los panas Ahí firmecito Espero que lo disfruten Uy, que porquería A veces se le corta ¿Tiene mi experiencia? ¿Está hablando con un micro? ¿Está hablando con alguien en vivo en vivo? Sí, eso es ¿Qué? ¿La mía? ¿La más firme? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Yo prefiero un jack Oh bien, paro 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 Eso es sad Una cali Una cali ya le quité media de avión por temblor Ya firme ¿Pero? Pero la verdad es que yo subía ya zona de César y no porque yo era un buen niño y porque lo jugaba cuando me vayan a la casarina, cuando te subía un rapito y no lo sé. César, pero no. Uy, este vago. Vaya el Bolívar a Peñero. Yo en Guaracha. Yo en Guaracha. No, Bolívar a Peñero. Se ha roto. Peñero a Kali flasheó. A Kali no flasheó. Le cago a Kali. Será que él hace si quiero que le roba? Quiero que le roba. Ya vengo. Vamos a ganar de algún día. Vamos a ganar de algún día a Kali. Igual a Poppy. A Poppy. Entrale. A ver si puedo entrar. A ver si puedo entrar. Es que no tengo mana. Tiene que llevarle el juego porque no lo abro y lo tengo. Si estás. A ver es que no tiene mana. No tengo eso. No tengo el gobi. Es que voy a bicarme. No tengo ni alba. Es que no tengo la cámara. Está así me voy. esta maestra esta la consiguió mi prima va solamente la bolsa y va bien y y y y y Se mueve bien, voy para allá. Uy, marica, poppy, mierda, mierda. Uy, ¿en serio? No, ¿qué es? Voy, voy, voy. Estoy loco, estoy loco. Dale, dale, dale. Dale, estoy loco. Ah, estoy loco. Creo que el real la mata. Estoy loco, estoy loco. Never last it, ripo. A ver, poppy va. Ya, estamos en el horio. Seces. Ya, me gusta. Ya, tú, ¿sabes? Ya, me gusta. 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 Ya, Cap, loco. Se, me gusta. Ya, pasa, me gusta. Se, me gusta. Ya, Cap, loco. ahí me mata no, que asco, ese bago está muy feo no, hace mucho daño no, hay que no salí no, Warwick, procuré que hace el tapón, porque tiene un macho ya estoy. y y y y y y y y y lo hace sí yo he normas presente ¿No? ¿ Que me tengo que ver? ¿Cómo vas a ver? ¿Es yo? ¿No hay problema? ¿No? ¿Nos? ¿No? ¡Nos! ¡No, sí! ¡Nos, sí! ¡Nos aquí, amigos! ¡Nos aquí! ¡Vamos a darme una cara! no sé hay que más A ver que partió tan rápida, mire, pero ya no se me ocurrió. Sí, estás. A ver, se me reto. Vaya. Yo subí a Auro 3 con Bolívar Apec Yo subí a Auro 3 con Bolívar Auro 3 con Bolívar Uff, qué chingda Estoy caída muy húmedo Me mató No, me morí, no me morí Hebre de espera Niñero, pero la torre cómo me va a pegar desde ese extremo Uff, el daño del Pantheon Daño del Pantheon Daño del Pantheon Uff, lo van a hacer Ojalá, ahí tú no tengas para que le maten a una Uff, si, si, Ñero Uff, uy, uy Vamos a darle Ñero, vamos a darle No, 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 ya le tomé cuánta lejos ¿Aquí Eñero? ¿Por qué Eñero? ¿Qué hizo? ¡Marica! ¡Corre el pati! ¿Qué hizo Eñero? ¿No vino? Por la tarde Por la tarde ¡Uy! ¡Párate! ¿Qué hizo Eñero? ¿Quieres borrar muchísimo? ¿Qué hizo Eñero? ¿Y por qué? ¡Me borró! Ahí le hace ¿Tiene una línea cuadrada? ¡Pero! ¡Qué mierda! ¡Me dio! Estuvo una cuba y me volvió un 3 ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos a matar al Yasko! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias Luz! ¡Perra! ¡Mio! ¡Que me quería que me mataran a la base! ¡Yasko hace pancho! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso! 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 ¿En serio? Eso ¡Ay! no quiero, ya me mataron me mataron no, no, se lo hace ya, ganamos ya, ya ganamos ya es ganar ya solo si, si bueno chicos, he estado por ahí he estado por ahí y no sé si nuestros videos se tengan eh, partida veintiocho, veintisiete hoy, hoy mismo, porque los estoy grabando y ya son las son las dos y media entonces hoy, hoy creo que tengo los tres videos de hoy y, más tarde subiremos en modo carrera, vale, no sé si lo tenga en modo carrera en la parte dos, no sé si la tengan para las horas de la noche, esto pues se dieron cuenta, fue una partida excelente, pues más que todo, la ventaja fue que eh, la Cali se fue afectada a FK eh, obviamente estamos feando mucho el Yasuo, nos confiamos demasiado, pero sabemos que engaja el Yasuo, perdón, al al Phantom, sabemos que el Phantom cuando se fea es supremamente molesto, ya que se vuelve tanque y no tiene muchísimo daño eh, y bueno, se dieron cuenta de lo que pasa en la partida, pero hay que acostumbrarnos a este tipo de personas porque existen y hay que aceptarlo, de igual formas todo esto abordes con todo tipo de expresiones eh, raciales eh, de xenofobia homofobia, lo que sea, porque pues, la gracia es que en este mundo estamos para brindar felicidad, para brindar amor hacia nuestros, hacia nuestro prójimo, ¿no? personas como esta pues, lamentablemente no le hacen nada bueno a esto, pero eso es lo que hay, hay que aceptarlo porque es un ser maravilloso y de igual formas comete errores, eh no creo que tenga por qué insultarlo no sé si de pronto la partida eh, lo haya insultado y tal vez es lo que estoy diciendo que ahorita, bueno, me esté contradiciendo, ¿no? pero lo que quiero dejar claro es que si hice algún comentario frente a él durante la partida eh, pues, espero eh, me perdonen porque creo que más allá de como se comporta la otra persona, no no hay necesidad o o no hay hecho para, para yo haber hecho eso, ¿no? al contrario, le voy a mostrarle una cosa, eh, una cara distinta pero bueno chicos, es lo que hay y gracias por ver el video, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo video